Ay, yo no sé cuánto te llaman, no sé qué es lo que sí, ni la suerte camina por ti no quiero saber, solo sé que te llaman el alma del pueblo también, ya sabrán que los ciudadanos de Comunidad, solo sé que te llaman el alma del pueblo también, ya sabrán que los ciudadanos de Comunidad no sé qué es lo que sí, ni la suerte camina por ti no quiero saber qué es lo que sí, ni la suerte camina por ti no quiero saber qué es lo que sí, ni la suerte camina por ti no quiero saber, no quiero saber qué es lo que sí, ni la suerte camina por ti no quiero saber qué es lo que sí, ni la suerte camina por ti no quiero saber qué es lo que sí, ni la suerte camina por ti no quiero saber qué es lo que sí, ni la suerte camina por ti no quiero saber qué es lo que sí, ni la suerte camina por ti no quiero saber qué es lo que sí, ni la suerte camina por ti no quiero saber qué es lo que sí, ni la suerte camina por ti no quiero saber qué es lo que sí, ni la suerte camina por ti no quiero saber qué es lo que sí, ni la suerte camina por ti no quiero saber qué es lo que sí, ni la suerte camina por ti no quiero saber qué es lo que sí, ni la suerte camina por ti no quiero saber qué es lo que sí, ni la suerte camina por ti no quiero saber qué es lo que sí, ni la suerte camina por ti no quiero ¡Gracias!